Si son sucios los negocios, mejor que desconfíes siempre de tus socios Porque hay una ley primera, acá lo que vale es llenar a full la billetera Está la mente con demonios, ya no podés dormirte, te agarró el insomnio Aunque al parecer las cosas funcionan, igual tenés que estar atento por si te traicionan Por plata, dice el dicho, baila el mono, ya no quiere banana, no, ahora quiere todo A no avivar más bobos, cazando en manada pero solo como el lobo Esta es la ley de la selva, no son balas de salva, con la guerra Tenés que estar atento con los pies en la tierra, y buitres por ahí no les importa una mierda Quieren sacarte los ojos, hay chupasangres, parásitos y piojos La paranoia, el enojo y la ambición, te están dejando los tornillos más flojos Maldición, esto no es un juego, fíjate por quién pone las manos en el fuego O te podés quemar entero, bienvenido al mundo verdadero El camino fácil es el más rápido, pero hasta el más ágil se puede caer Pénsalo bien, hacelo tranqui que nada es gratis, si viene fácil, fácil se va por El camino fácil es el más rápido, pero hasta el más ágil se puede caer Pénsalo bien, hacelo tranqui que nada es gratis, si viene fácil, fácil se puede ir también Todo a la mierda en cuestión de segundos y se corta esta cuerda floja En la que estás caminando, vi muchas palomas, buchonas volando Quieren cortarte el mambo, la envidia los mata y se están envenenando Todo está muy claro, nadie está flasheando, con la policía los vieron tramoyando Cada uno elige la secuencia, después tiene que pagar la consecuencia Caminamos por valle de sombra, de muerte, esa parra que nunca te abandone la suerte Por el barrio, luces rojas y luces verdes, siempre pasa algo Mientras todos duermen, todo por la plata que hace que se enfermen Y si fácil viene estás en... El camino fácil es el más rápido, pero hasta el más ágil se puede caer Pénsalo bien, hacelo tranqui que nada es gratis, si viene fácil, fácil se va por El camino fácil es el más rápido, pero hasta el más ágil se puede caer Pénsalo bien, hacelo tranqui que nada es gratis, si viene fácil Fácil se puede ir también Bienvenido al mundo verdadero Para esto es el más rápido